Doctor, me anda doliendo acá. O también, doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos. O, doctor, me ensarté como churrasco de croto. Y es un catálogo de problemas, generalmente accidentes, y cómo resolverlo sin necesidad de andar llamando al médico. A ver. Y ahorrando dinero. Primero, tenemos, por ejemplo, mire, todo lo que tenemos es esto. Calambres, ampollas, quemaduras leves, hemorragias, fracturas. ¡Ay, qué rica! Todos juntos. ¿Me da una docena de fracturas? ¡Pinchaduras! Sí, escúcheme. ¿Qué problema es? No, no. Es el problema de una bicicleta, no de una persona, caballero. ¿Qué le pasó? No, me pincho. Se puede pinchar con un clavo, unas tiendas. ¡Ah, qué rica! ¿Ten infecciones? Si una espina... ¡Claro! ¡Oh, astilla! ¡Oh, astilla! Sí, sí, sí. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Es excelente ese poema. Muy bueno. Bueno. Pinchaduras. Sí. Pinchaduras en otro orden de cosas o en el mismo. Si una espina o astilla se introduce en áreas como la boca, nariz y oídos... Cuidado con una astilla. ¿Cómo es? Una astilla dentro de la boca. Una astilla que estaba en la mano. ¿Qué anda chupando? En la boca. ¿Qué anda haciendo? Chupando palo de la luz. El palito del helado, únicamente. Claro. ¿Qué chupa usted? ¿Cuándo chupa algo para que se le mete una astilla? Una escoba. ¿Qué chupando árboles? No. Es muy peligroso, como no sé quién de ustedes lo dijo. El palito del helado. El palito del helado, señor. El palito del helado. Ah, sí, sí. Porque lo hacen. Lo hacen con una... Es una denuncia. Es una madera ordinaria. Denuncia, ¿eh? Una madera ordinaria, no la lijan. Claro, no la harada. Una madera cualunque. Un algarrobo de porquería. Y este... Y la llaman en una astilla que usted se ensarta. Usted no va a ver nunca un palito. No, que hay gente que mete el helado. Sí, mete a oba, no. No. Roblo, palo de roblo. Barnizado, mucho menos. Es el de Líbano. No, no. No. Hay gente que mete el helado hasta el fondo, casi hasta el paladar, y lo saca, y lo mete, Claro, y cuando por ahí uno lo mete, lo saca, lo mete, lo saca. Cuando queda con él se le encertó la astilla y vienen ahí al hospital pirovano. Bueno, ay, 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 me ensartaron, me ensartaron. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. No, claro, ¿cómo saca? Yo me la sacaba con una aguja. ¿Adentro de la boca? ¿Cómo? ¿Otro elemento apuncante? No, en la boca, yo nunca tuve una astilla en la boca, discúlpeme. No. Pero, en la nariz, ¿cómo puede ser también? Usted a lo mejor puede hacer una gracia, ¿no es cierto? Sí. Se mete un escarbadiente en la nariz. Sí. En una fiesta. O uno de cada, uno en cada agujero para ser como un monstruo. Claro, para jugar con los chicos. Claro. O se está rascando, le pica una parte lejana a la nariz. ¿Cómo se va a rascar con un escarbadiente? Y se cae. Con el dedo no entra, el dedo no entra. Utiliza un escarbadiente. ¿Cómo va a matar el escarbadiente? O una aguja de tejer, si quiere. Si lo quiere sacar, no puede. Entonces, vienen acá al médico, vienen a último momento. Cuando ya lo tienen enterrado, hasta la zona occipital. Muy bien. ¿Y qué se hace? Dice, lave sus manos primero. Esto es fundamental. Una estrella enterrada en el cerebro y me voy a andar lavando las manos. Esto es fundamental. ¿Qué grano con esto? Atención, entre 15, están recomendando 15, 20 o 30 veces por día el lavado de manos. Pero eso es por la gripe. Por la gripe. No, para las astillas. A partir de la semana que viene. La tengo adentro del cerebro. Yo me pongo el radio reloj cada una hora, para lavarme las manos. A partir de la semana que viene, entre 50 y 100 veces por día el lavado de manos. Dice, estraigala con una aguja o pinza de depilar. Si la espina se rompe, consulte a su médico. ¡Ah, ahora venís! ¡Ahora! Se te rompió la espina adentro. Pero qué bárbaro. Y claro, una vez que uno sea el médico, ya está casi muerto. Porque ya después de hacer esto... Ah, bueno, pero ahora, esperen. Porque esto... No te metes una astilla, por ejemplo. ¿Por dónde la sacás? ¿Por dónde entró? ¿Por dónde la vas a sacar? No, porque puede ser. ¿Qué va a recorrer todo el cuerpo para sacarla por otro lado? Si ya entró por un lado. No, te metes una astilla, ponele en un brazo, en la mano, y te sale por el codo. Sí. Un flor de astilla, ¿no? Sí, sí, claro. Y no es mejor, en vez de andar, este, tirando para arriba, agarrar del codo y tirar... No. ¿Sabe que no? ¿Sabe que está equivocado? Por donde entró debe salir. No siempre. Ah, sí, mi viejo me decía. Bueno. Cuando cumplí 18 años, me lo dijo. Por el agujero más cercano tiene que salir. Ah, sí, también me dijo mi viejo. En caso de emergencia, dice. Le digo, el tema es el siguiente. Acá el problema no es tanto la astilla, sino la reacción que tiene. Si usted es una persona nerviosa, que va a hacer cualquier desastre porque se clavó una astilla, ahí estamos mal. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me clavó una astilla? No. Yo empiezo a gritar. Yo me clavo una astilla y digo, ay, 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 me clavó una astilla. Mantiene la calma. Claro. Pero nadie se entera. Lo que hace un enfermo, dice, ay, 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 y después se le autodiagnostica. Por ejemplo, ay, 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 me clavé un vidrio en el pie. Ay, 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 me agarró la escarlatina. Ay, 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 me duele la cabeza. Yo hago así. Sí, pero la desesperación acelera todos los procesos. Entonces, usted, si clavó una astilla, se sienta en un sillón, pone la mejor película, una copa de con coñac, y muere. No, no, tranquilo, no hay que perder la calma. A mí me dijeron, también no sé si será cierto, que si uno se relaja mucho, la astilla se te sale sola. Claro, pues se aburre la astilla. Lo que busca. La astilla lo que busca es que usted se ponga en la vida. Usted no es una persona. Y la astilla sola se va desmembrando. Y usted se va, como que no quiere la cosa, dice, ¿qué tenía yo? Una astilla, no olvide. Se sale sola. Es como, mismo en el ojo que hablábamos el otro día, cuando usted entra... Claro, el ojo expulsa todo lo que es extranjero. El cuerpo humano también, el cuerpo extranjero lo expulsa. No quiere, el cuerpo humano no quiere otros elementos, ya viene perfectamente diseñado, no soporta otra cosa. No, pero hay gente que se introduce cosas... Le explico lo que pasa con la astilla, por ejemplo, la astilla de madera se le va a conformar toda una uriola blancuzca de sustancias corrosivas para destruir la madera. ¿O el dedo? ¿El cuerpo genera sustancias corrosivas del estilo...? Ah, sí, sí. Yo tengo un cuerpo muy de generar sustancias corrosivas. Y a mí me lo dijo el médico, me dice, ¿qué de sustancias corrosivas que genera usted? Yo le digo, ya desde chico. Usted mira el dedo y en un momento de miedo la astilla sale sola. A los 15, 20 días hay toda una reacción tan grande de... violenta, ¿eh? No es bienvenido la astilla en el dedo. Y el dolor le dura 3, 4 días, después se acostumbra. Y escúcheme, ¿no hay la posibilidad de que uno no se dé cuenta y permanezca con una astilla 30, 40 años? Sí. Ah, sí. Claro que sí. Yo tengo un amigo que le pegaron un balazo cuando tenía 7 años. El padre... Qué malas suerte, porque la verdad... Un día trajo malas calificaciones... Pero ¿cómo le va a pegar un balazo a él? Se hubo logrado y el padre lo corrió y yo te voy a matar y le tiró un tío, ¿no? ¿En dónde se lo pegó? En la casa. No, pegó, creo. No sé, no importa. Era un hombro. Pero la R se le metió adentro una vena la bala, me parece. Sí, puede pasar. Y empezó a dar vuelta la bala. Se alojaba. Se alojaba a dar vuelta. Sí, sí. Por ahí él jugaba siempre a mirar pasar la bala. Puede ser porque es un sistema circulatorio, ¿estamos de acuerdo? Obviamente. Son cañerías, tubos, roldanas, poleas, que hacen que lleven la sangre de un lado al otro. Y una vuelta se fue a hacer un análisis. Análisis. Ah, sí. No, uno solo. Un análisis de sangre. Para el trabajo, no sé qué. Sí. Bueno, un tipo dice, bueno, que saca sangre, qué sé yo. Bueno, pues por ahí, boom, suena algo que entra. Un batón de enfermero, no me diga. No. Salió, salió la bala fuerte. Y ahí dice, ¿qué es esto que tiene acá adentro? Una bala. Bueno, muchas veces... Si era una bala, la misma bala, seguro que era la misma bala. Si no va a tener dos o tres balas dando vueltas ahí. Aquellas personas que tienen la desgracia de tener alojada una bala o cualquier otro elemento, el médico evalúa si de repente la bala no va a producir un daño mayor de adentro, porque por ahí lo tiene que abrir todo para sacarle la bala. Se la voy a dejar adentro. Por ahí es peor el remedio que la enfermedad. Aparte el cuerpo la va a expulsar. El cuerpo o la va a expulsar o la va a aceptar como propia. Sí. Hay gente que... Hay cuerpos que enseguida aceptan lo que sea, porque suena la bala con la mayor alegría. Le doy un recurso médico que muchas veces se usa. Por favor. En el caso de fracturas y ese tipo de cosas. Clavos. Clavos. Se clavan clavos. Discúlpenme. Pero puede explotar la bala si usted le pone un clavo. No, no, pero no tiene que clavar la bala. Claro que clavar un clavo. ¡Señor! ¿Qué? Estoy hablando de elementos extraños. Ya la bala quedó atrás. Ah. ¿Atrás? ¿Atrás? Usted tiene una fractura, lo que fuere. Por ahí yo le clavo cuatro o cinco clavos y le apuntarle un poco la gamba. Ah. Y ya está. Esos clavos permanecen con usted toda la vida. Claro que tiene ponerle medio valero de platín. Sí, señor. Ahora no se le ocurre viajar en avión, ¿eh? Porque es de Alcaedas y pasa por un aeropuerto. Ah, sí. Empieza así, sí. Empieza a sonar todo. No, sí, sí. Y lo vuelven loco, ¿eh? Hay gente que todavía está ahí. No, yo, un muchacho que vivía en nuestro barrio tenía medio mate de platín. Sí, a veces por un accidente o lo que fuere. Pero tenía custodia, él. Y porque lo querían afanar. Y sí. Le querían afanar el marote. Pero. El tipo dormía siempre con custodia. También entraban los chorros y se había corrido la bolilla. Ahora se mudó, se cambió el nombre. Porque se le habían jurado que le iban a afanar el marote. Le cortaba la cabeza, no le cortaba la cabeza, por menos de 100.000 dólares. Bueno, es lo que, escúcheme, antiguamente, españoles, portugueses, toda la gran tradición de gente inmigrante. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? Eh, dientes. Dientes de oro y todo eso. Ah, sí, sí, pero. Y se usaba tranquilamente y no era peligroso. La gente sonreía, tenía... Claro, pero un diente postizo con una cosa. O sea, una cosa es un diente postizo y otra que te clave en ese mismo diente, en el corazón, señor. Escuchame, aunque te trague... ¿Cómo ha pasado, señor? Gente que se traga la dentadura postiza. Ese, dice, se tragó la dentadura postiza. Por ahí una carcajada. Un susto o algo de eso. Una emoción. ¡Ah, ja, ja, ja! Bruce se le va para adentro la dentadura postiza y se la morfó. Pero ¿cómo? Claro. Le pasa por acá, por la... Se le entra, sí, le entra. ¡Ah, ah, ah! Y hacen una radiografía y te ven. La dentadura postiza que está comiéndose las cosas que tenés en el estómago. Claro, la digiere. Claro, la diría. ¿Y cómo te la sacan la dentadura postiza? Es difícil porque la dentadura tiende a morder. Se agarra. Sí. Más si es una dentadura que tiene... Pero no es. Por resorte. No, sí, se resiste. No, no, no. Se barragan, que son... Para ayudar a la masticación, cierran solas. Se enganchan del páncreas. No sale más. Bueno, eh... Bueno, ¿en qué estábamos, señor? No, 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 pero usted... Los clavos, usted está explicando. ¿Cómo era la consulta? Científica. El clavo también. El clavo... El clavo apuntala. Puede ser clavo, puede ser algún elemento. Por ejemplo, el caso... Nosotros estamos trabajando mucho en todo lo que es cadera. ¿Qué? Caderas. Ah, sí, sí. Cadera. El problema de cadera. Está funcionando... Hay gente que por ahí va a maluco belleza. Se gasta la cadera. Va a maluco belleza y se fractura la cadera. Exacto. Y la cadera se desgasta, todo esto con los años. Y bueno, directamente cambiamos cadera, ponemos cadera de elementos... Sí, señor. Tenemos cadera de lo que sea. Sí, de... De elementos plásticos también. De los clavos también tenemos... La barata de plástico. ¿Y consiguen cadera de, por ejemplo, el cubano para bailar salsa? ¿Hacen esas cosas? Otra vez, Barton. Sí. Vamos hablando... Yo estudié siete años en la facultad, me especialicé cinco años en el máster en cadera, once años estudiando para que venga uno vivo y me venga a cargar. Vimos en Brasil. Agradecí que salí caminando, flaco. La Universidad de Cadeiras de Pernambuco. Pero la cadera brasileña, ahí está, para el samba o algo, está bien. ¿Cuál es el problema que está teniendo? No sé bailar. A ver si tú una cadera... Acá estamos con el colega, con Jorge Romaldes. Vamos a revisarlo. Una cadera que se mueva con cierta displicencia con... Claro, vamos, a ver, póngase ahí. A mí me... Esto es una interconsulta. En el aparato de rayos... X, rayos X. Ahí estoy. ¿Está desnudo? Sí, no se da cuenta. Sí, no sé, pero sobran un par de órganos acá. Yo creo que tiene que tener una cartuchera o algo. Sí, ¿y esta bala? Bueno, otro problema. A ver. Otro problema. A ver. A ver, descargas eléctricas. Esto es terrible. Si una persona fue víctima de un shock eléctrico... Esto pasa muchísimo. Se fulminó, metió el dedo en el enchufe. También, por una gracia. El mismo tipo que se metía en los escabradientes, en la nariz, ahora metió los dedos en el enchufe. No sabe cómo hacer para levantarse a la mina. Mirá, mirá lo que hago. Mirá, mirá. Metió los dedos en el enchufe. Bueno, agarra un... No, y aparte le digo una cosa. Todo lo que es el casco histórico de la ciudad, llámese Santelmo, Barracas, etc., no tiene los sistemas eléctricos, los sistemas eléctricos modernizados con disyuntor, con térmica... Tiene unos agujeros de enchufe que entran tres dedos. Tiene todavía los tapones esos redondos que no saltaban... Nada, que lo hacía, ponía de fusilar a una moneda de Diego... Claro, la gente se electrocuta. Claro, y dice... Entonces... No la toque, sin embargo. ¿A quién? A la persona... Nada. Ni no, ¿cómo va a tocar? A la persona que fue víctima de un shock eléctrico. No porque le traduce la electricidad a usted. No hasta que se haya interrumpido la corriente. Porque si no, ¡ah, te fulminás vos también! No, no, no hay que agarrar a la persona que se está electrocutando, hay que, más vale una patada voladora, o algo que lo despegue. O una madera, un buen palazo. Exactamente. Yo siempre tengo en mi casa una madera, y la tengo ahí por si alguno se fulmea. ¿Pero qué? ¿Solamente para eso la tiene? Solo para eso, la tengo ahí atrás. Y por ahí no la usa nunca. Una manzaroco de madera. Es por prevención. Cuando alguno mete los dos enchufes, le mete un palazo en la cabeza. Claro, muere del palazo, pero no electrocutado. No, muere del palazo que le meto. Pero si usted va y la agarra... No, se electrocuta. No, se electrocuta. No, de ninguna manera. O si, no, pero si usted tiene zapato de bomba, puede tocarlo. No, 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 no se deje engañar, porque el tipo que está electrocutado, le empieza con cantos de sirena. No, el tipo está desesperado. Dice, agarrame, agarrame, que no es nada, qué sé yo. No hay canto de sirena. Somos amigos hace tanto tiempo, me estoy electrocutando, sacame, sacame, sacame. Y usted tiene que decirle no. Porque digo, si yo te quiero sacar y te agarro, te hago un mal. No vamos a fulminar, te estoy haciendo un mal. Le digo, ¡ah, que me importa ese tipo! Y ya está como guiléfico, los pelositos anulados. No, pero si usted tiene zapatillas de goma, puede. Vaya a buscarlas. Lo que pasa es que si lo agarra el zapato, ahí ya tiene que ir a buscar una alpargata, no sirve. No, viste. Incluso se hacen cadenas de electrocutados. Hay algo que recomiendan, hay algo que recomiendan, es insólito. A ver. Yo reconozco que es insólito, pero es muy seguro. Para no exponerse uno, porque la conducción de electricidad puede ser fulminante para terceros. ¿De acuerdo? Sí. ¿Terceros en qué sentido? No, o de electrocutado y otros son terceros. Segundo. Bueno. Que ya, me parece que ya había otro más. Yo, por ejemplo, el seguro contra tercero, a mí me parecía que era, te pagaban todo al tercero que te llevabas por delante. Primero y el segundo lo garapabas vos. Y el tercero te lo pagaba la compañía de seguro. Y le digo que funciona así, más o menos. Hay una técnica que es la siguiente, si me permite. Que dicen, es incómodo, pero es tirar un mueble o una silla para no exponerse uno. ¿Eh? Al que le está electrocutando le tira, por ejemplo, una mesa de luz. ¡Bum! No se expone uno. ¿Arriba de la cabeza? Sí, sí, sí. ¿Pero y qué ganamos? A como sea, a como sea, a como sea. ¿Plata o...? Sí, a como sea. La cosa es despegarlo de la corriente electiva. Uno no se expone, el mueble da el impacto, ya desestabiliza a la persona, sale de la fuente de energía eléctrica, con lo cual le... Y cortar la luz, no, ¿no? No, porque se puede arruinar la compu. Se me borra todo. No, claro, pierde. Se me borra todo, tengo todo. Y disculpa que no corte la luz, pero... Se aluina la compu, me dijo el muchacho. No, no, cortar la luz es la última opción. El muchacho de compu mundo. Hay algo que, últimamente, con el auge de la tecnología, la gente equipa, por ejemplo, los baños, una cantidad de elementos electrónicos, desde radios a MFM... No se puede entrar al baño que ya te fulmina. Secadores para el pelo, afeitadoras eléctricas... Seca manos, casoplido. Sí, sí. Todo esto es altamente peligroso, dado la presencia del vapor cuando uno se da una duda. Ahí está, me está diciendo una gran verdad. Totalmente, es mortal. Es agua pulverizada que transmite, conduce electricidad en el aire. Sí, señor. Ahí está lo más tranquilo. Ahí le llego y prende la radio, ponele. Sí, sí, sí. Arco voltaico. ¡Puah! Y te agarra en 500 voltios. Sí. ¿Qué dice usted? Morís como un escuerzo. Dígame la verdad. Cuando usted se acuesta en una bañera con hidromasaje, ¿sí? Cuando aprieta el botón, ¿no siente que está por morir? Usted aprieta el botón y si falla me muero. Si lleno de agua, es eléctrico. Y es un motor eléctrico. Yo no sé cómo funciona eso. Disculpe mi audacia. ¿Cómo es una bañera con hidromasaje? ¿Qué dice? Un botón. Yo me baño en un tallo. A ver, a ver. ¿Cómo le puedo explicar? Nunca fue un lugar que tiene hidromasaje. Usted se acuesta en la bañera. Es una bañera. A ver cómo... Tiene cuatro agujeros. ¿Cuatro? Sí. A los costados. Para que se desagote más rápido el agua. No, no, para que entre la burbuja. El agujero al costado no se va del agua. Tiene que ser abajo. No, no, este es para que entre la burbuja. Usted tiene que llenar la bañadera de agua. Entra como un soplido. Sí. Y ahí, cuando... Y eso está todo motorizado. Sí, pero eléctrico. Eléctrico. Es un sistema eléctrico que está... Y eléctrico con el agua te... Y ahí está. Bueno, ahí está el punto. Y usted en un momento decide empezar a andar el hidromasaje. Y en ese momento usted aprieta un botón. No, no. Lo más impresionante de todo es que usted está metido desnudo en la bañera, va a apretar el botón y de repente ve los dos cables pelados y el motor adentro de la bañera que está el sistema. Como el de una barropa que lo sacude así. A un muchacho, en mi barrio, que no sabe lo que le pasó. Este mismo muchacho que le conté antes, le empezó a funcionar al revés. ¿El qué? Puede pasar polaridad invertida en el motor. Sí, convirtió la polaridad y empezó a chupar. En vez de tirar agua y aire, empezó a chupar. Y que se elevación la... Y este por hacer una gracia. Por hacer una gracia. Un muchacho que siempre hace gracia. Le gusta meterse escarbadientes en la nariz. Meter los dedos en el chupo y meter el dedo de gordo del pie en el agujero del hidromasaje. No, no. Y se lo chupó. Le hizo ventosa. No, pero lo que hizo ventosa lo agarró entre el dedo, entre el pie y la pata. ¿Toda la pata adentro? No, todo y él adentro. Empezó a gritar. ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde estaba? Le resultaba muy difícil decir que me chupa el agujero del... Perdía la fe. Empezaba a decirlo y perdía la fe. Y la gente... Todavía se le reían en la cara. Hasta que cuando llegaron... Y la gente reaccionó en algún momento. Reaccionó y dice, mirá, escuchalo todo. Porque escuchaban en el principio y no les parecía nada. Pero después dice, este muchacho se está yendo por el agujero del hidromasaje. Entra a la habitación. Que estaba solamente la cabeza de él afuera. No. Así. Contra una de las paredes de la bañadera. Claro, todo el cuerpo metido en el agujero del hidromasaje. Y él así, con los ojos fuera de la adsorbita, diciendo... Y lo dejaron. Ah, quedó ahí en la bañadera. No lo dejaron. Y dice, ¿qué vamos a sacar ahora? Y quedó. Se fue para adentro todo. ¿Por la cañería? Se fue por la cañería. Lo puede desandar en la cabaca por ahí. Nunca más lo vieron. Bueno, por lo menos no hace más la gracia que era bastante soportado. Pero digo, para que la gente tenga cuidado, ¿no es cierto? Porque un chiste le puede salir caro, ¿no es cierto? Claro que sí. Ha pasado un montón de casos, gente que pierde un anillo de repente en el inodoro o algo. Ah, está. Lo quiere recuperar. Claro. Yo prefiero poner un amigo y no... O el celular. Se cae el inodoro a un celular. El celular, claro. Lo primero que hay que hacer es llamar. No, pero ¿cómo? Está de... Pero... Si usted se dio cuenta, está ahí. Está en el inodoro. Ah, no. Pero es que no sabía dónde está. ¿Cómo va a llamar ahí a llamar? Pero lo deja ir. Ya está. Sí, lo deja ir. Digo porque... No va a hablar con eso después. Claro, no. Bueno, última... A ver, muy bien. Último accidente. A ver, ¿qué le gusta? Hay pichaduras y sin... ¿Electricidad? Fracturas. Oh. Fracturas. Dice, si usted se fractura una gamba, ponele. Hay que inmovilizar con una tabla. Más vale. Agarra una tabla. La misma tabla esa que tiene para pegarle al tipo... Cuando se le preocupa. ...de la usa y se hace... Hay que entablillar. Es lo que entablilla. Solo. Entablilla y listo. Se olvida. Nada, ir a la hospital y... Te quebraste y se quiebra una gamba, un amigo. Pará. Dos tablas. Una de cada lado. La estás bien con scotch tape. Sí. Y... No, no, un momentito. Porque... No, no, no. Hay que prestar atención de que el hueso esté perfectamente alineado. Bueno, eso menos. ¿Qué más o menos? Que eso, vos. Que, que... Una vez que tocó hueso contra hueso, empieza a soldar como esté. Emma Turman, que te tenés que cuidar tanto. Señor. Uma Turman. Empieza a soldar... Una vez que... Empieza en el momento cero, que se une, y empieza a soldar de vuelta. Si soldás mal, le tienen que romper de nuevo. Sí. Le queda... Eh... Y es peor, ¿eh? Es peor. Este muchacho que yo le cuento, antes de... Pero el mismo, ¿eh? Sí, pero antes de irse por el agujero. ¿Qué hizo una gracia también? También, por hacer una gracia. Sí. ¿Qué? Se quebró una gamba de gracia. Se quebró una gamba. Se está cargando. Puede ser, sí. Sí, se... A que me tiro desde arriba el techo. Un tarado, eh. Sí. Se había comprado un disfraz de Batman para carnaval. Pero Batman no vuela. Pues eso, no sabía eso. Lo veía cuando cayó y dijo, no, era el del Superman que tenía que exponer. Se cayó, se rompió la gamba. Claro. Entonces, bueno, dice, no... Hay que dejarlo quieto. Claro. Y no tocarlo. No, no, nadie lo tocó durante tres días. Bueno, bueno. Hay que llamar inmediatamente. Por ahí, dijeron, la familia dijeron, mirá, no vamos a gastar plata en México, que vos sabés cómo son, que te engañan, que eso... Aparte, los chicos sacaban fotos con Batman, ahí abajo. Entonces... ¿Cómo le van a dejar quebrado ahí tres días? Entonces agarraron, pusieron dos tablas ahí, lo agarraron y se le unió medio mal el hueso. Y sí. Pero muy mal. Ahí hay que agarrar una plomada, ponerlo todo a nivel. Se le unió que el pie, el pie derecho, pues la pierna derecha. Sí. La tibia de la... Bueno, el cae, el cae, claro, yo lo entiendo. Entonces, parece que lo juntaron al revés y el pie le quedó apuntando para atrás. ¿Cómo? ¿La punta del pie para atrás? La punta del pie derecho para atrás y la izquierda para adelante. Y ahí estuvo como cuarenta días en la cama, qué sé yo, bueno. A los cuarenta días... ¿Cómo? Le dieron toda una vuelta. Le dieron toda una vuelta, le pusieron más, qué sé yo. Es muy normal, señor. En ese momento nadie se dio cuenta. Llega a los cuarenta días y dice, la mujer, bueno, ya está. Dice, levantate y anda a laburar. Y el tipo, dice, bueno, pará que voy al baño. Y arranca para adelante y vuelve para atrás. Arranca para adelante y vuelve para atrás. Y dice, así no voy a ningún lado. El dedo gordo de ese pie fue el que metió después adentro del hidromasaje. Claro. Bueno, con eso le estoy diciendo, doctor, que hay que tener mucho cuidado, porque este es un programa de servicio. Esto lo hacemos para prestar un servicio, ¿no es cierto? Para que la gente no haga gracias. Es verdad. Y hablando de eso, están viniendo dos personas caminando hacia aquí. Ah, sí. Bien. Los dos vienen con los pies derechos, ¿eh? Sí. Pero, miren, miren. Están por meterle los dedos en el enchufe, a lo mejor para levantar mina. Están diciendo algo que no puedo entender. ¿Qué es? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?